Yo no sé por qué siempre a ellos les duele Cada vez que ven nuestros videos en la tele Pura rabia y pura envidia no tienen ¿Será que millecito a ti te vuelve crazy? Buen marido Qué romántico ¿Qué dice el código? Relajado, bueno, tú sabes la grabación del video de topelof.choliare Soy 15 minutos reading by Calito Mix Calito Mix Pronto en todas las redes Pendiente Ya saben Saben patrón, pero mira que te iba a decir Se va a poner a prendo de esto O sea, qué locura con este tema, si es fresco, ey Párate, loco, a prendar En directo Quiero tenerte un día completo y la noche besándote No me digas que no, si yo te quiero No me digas que no, si yo te quiero Muy, 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 muy Muy ciclo bonito Chucha, la cocola, parece muy rico Y si vamos a probarlo un poquito antes de que empiece el show Pam 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 y que eso va Ahora viene lo que ustedes están esperando Y my love 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 De como avalen de chucha Déjame gustar la gorra con jabón Si vamos a probarlo con un se que es Toda la una vez Salsa hermanito Eso es lo que les voy a decir Como es el freno les voy a decir que eso es para menos ¿Pero entonces cuando te vas a marcar eso es el mismo día? Si yo se te con argelic ¿Cómo se llama el día de ahí? ¡Ale vete! Váyase, váyase Dale Chan, dale Es llamativo, tu sabes Arroba Naughty Book Music A que no saben la misma pinta Quiero fumar regular Con tantas cosas que me dicen This love, revel on, level up Now vamos Si casi soltera está mejor Que cada vez que ella lo intenta Queda viviendo una película de terror Ella no es fácil pero está por mí Yo soy su papi El que la forni Cero compromiso Queda yo No se muestra